Este es un video ASMR, lee la descripción si te preguntas por qué susurro. Este video incluye sonidos de masticación intenso, mira y escucha bajo tu propio criterio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un video muy muy especial para estas personitas tan hermosas, tan bellas que se han unido al canal. Quiero agradecerles de verdad con todo mi corazón por haberse suscrito a mi canal. Estoy emocionadísima, pero aparte de emocionada también estoy un poquito apenada, un poquito apenada porque pues como ven no me había dado cuenta. Soy, sí, de todo, no tengo excusa, de verdad, no tengo excusa. Lo único que me hace sentir un poquito menos mal es, por ejemplo, Duquesa, ayer estuve platicando con ella y es muy linda, me dijo que pues, bueno, que YouTube no te mande una notificación para informarte que tienes una personita en mi empresa. Pero bueno, vamos a empezar el video, espero que lo disfruten y ojalá que les guste porque lo hago con mucho, con mucho, con mucho cariño. Bueno, vean esto, ay, sí, me encanta. También me encantaría saber. A ver, díganme qué tipo de video les gustaría ver. Voy a estar usando la tapita. Coméntenme qué video les gustaría ver. Y yo estoy, estaré haciendo sus videítos. Y yo estoy, estaré haciendo sus videos. Y yo estoy, estaré haciendo sus video. Y yo estoy, estaré haciendo sus videos, ¿verdad? Y yo estoy, estaré haciendo sus videítos y lo séptimos. Ustedes saben que yo amo este yogur Lo adoro Es mi favorito Es mio Es mi favorito Ay Dios mío, creo que hoy no me van a dejar grabar Ay no era mi esposo, era mi sobrino ¿Qué es esto? Sonido de un periódico ¡Suscríbete al canal! bueno una de las cosas es que como ustedes que son miembros del canal pues pueden ver todos los videos que puse de manera privada bueno no privada de hecho los puse así solamente para miembros videos que que mucha gente me estaba pues de alguna manera criticando yo la verdad disfruto mucho de esos sonidos por ejemplo dulcecita con su cristalito no se si llegaron a ver ese video era miel en cristal les juro que se lo ponía y en cuestión de yo ya estaba dormida pero pues mucha gente no les gusta no les gusta tampoco mi contenido pero yo sé que no son la mayoría por eso fue que los puse mejor en solo para miembros y me 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 Mi esposo es tan lindo, me voy a dejar de grabar para salir a servirle su comida porque ya está preparado y todo. Me dice, no, 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 termina de grabar. Es una persona que tiene un carácter muy muy fuerte pero muy comprensivo. Pero bueno, vamos a ir disfrutando de chocolate. También tengo que llevar al médico a mi nena. A mi nenota de 13 años. 13, no 3. Ya se va a grabar con una paleta de Danone y no. Pero me la han robado. Nadie sabe para quién trabaja. Pude dos porque una fue para una fue para la colaboración con con JB. Y la otra ya había pensado que iba a ser para ustedes. Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Nuevamente les reitero mis disculpas. Y quiero también reiterarles mi agradecimiento. Mil, mil, mil gracias por todo. Espero que leen sus comentarios y que me dejen pues qué videos les gustaría que hiciera. Y bueno, les daré el 100% de prioridad siempre y cuando esté a mi alcance, ¿ok? Que tengan una excelente noche y dulces sueños. Bye.